En los últimos 10 años o 9 años, ¿ha mejorado la administración? Con luces y sombras hemos tenido grandes avances. ¿Ha mejorado la administración? ¿Ha mejorado la recaudación? Ha mejorado la recaudación. ¿Ha mejorado la calidad de vida de la gente en ese periodo? No. En muchos aspectos porque la pandemia nos jugó también una mala pasada en los últimos años. Pero voy a remitirme a lo que yo planteo en esta coyuntura. Mantener los impuestos. Porque aumentar los impuestos es ir a cobrarle más a la misma gente que está tributando. Nuestra prioridad tendría que ser ampliar esa base tributaria. Y con la eficiencia vamos a generar la confianza necesaria, no solamente de nuestros compatriotas, sino la gente que hoy está mirando con buenos ojos al Paraguay. Y yo le puedo decir, hay inversiones. Hay inversiones.